Berta, Membrillo, X, Bandida, en la chacra nuestra tienen nombre. Estamos teniendo 13 vacas en estas 14 hectáreas, así que estamos en una vaca por hectárea. Yo soy Gabriel, soy productor agroecológico, integrante de un grupo de socioambiental y también ingeniero agrónomo. Y yo soy Andrea, acá en la chacra me dedico al reparto de los productos. Muchas gracias. Gabriel le ordeña a la mañana y la elaboración del queso se hace inmediatamente después de ordeñado. O sea, la leche va de la ubre de la vaca al tarro lechero. Del tarro lechero son 30 metros, desde el tambo hasta el lugar de elaboración. Y se va ordeñando a medida que van teniendo cría y generalmente se termina el ordeñe en el mes de diciembre. O sea que enero y febrero quedan dos meses donde las vacas descansan y también descansamos nosotros. La contrapartida es una menor producción de leche, ¿no? Pero bueno, esa leche se transforma en un queso que le da valor agregado. No tendría sentido tener este esquema para venderle leche a una corporación porque obviamente no cerraría el número. El queso La Bonita es tipo raclette porque es semiduro, se utiliza para picadas, para comer, así, solo, pero además funde. Así que si uno lo quiere usar para cocinar, funde. A lo que más importancia le damos es a rotar los cultivos. Entonces nunca repetimos en el mismo potrero el mismo cultivo, sino que tiene una determinada cantidad de años de pastura donde el suelo descansa y donde las mismas vacas con la bosta y todo eso van devolviendo materia orgánica al suelo y cada tanto se hace un cultivo. Entonces el cultivo llega después de un suelo descansado, de un suelo vivo. La rotación que hacemos es un maíz para dárselo a las vacas. Después del maíz viene una avena y después viene la pastura que está a cuatro años y volvemos otra vez al maíz y todo eso va rotando. Entonces solemos no tener problemas serios ni de plagas ni de enfermedades. Bueno, yo creo que es una interacción mutua. Las abejas pueden estar acá porque hay biodiversidad. La chacra está en una zona libre de fumigaciones. En gran parte de la provincia de Buenos Aires, debido a la cantidad de fumigaciones, las abejas no pueden siquiera vivir. Las abejas necesitan de las pasturas nuestras y nosotros necesitamos de las abejas porque hay muchas especies de huerta que necesitan polinizarse por abejas. Si no está perfecto indica que hubo algún bichito y el bichito pudo andar porque esa verdura no tiene ningún agrotóxico adentro ni por fuera. Fueron años de educar al consumidor para que compre tomates parejitos lisitos de color y no hablamos nada del sabor porque parece que todo entra por los ojos y lo lograron porque la gente compra eso, lo come, no tiene gusto a nada y lo sigue comprando. Eso es tremendo. Lo que lograron es tremendo. Para nosotros la chacra es una forma de vida, es una forma de vivir. Entonces nosotros lo que tratamos dentro de lo posible es llegar a la gente que le interesa ese tipo de alimentos, a la gente que vive en la cercanía. Es una gran detalla cultural para que la gente vuelva a sentir que cuando come, come alimento. Que ese tomate tiene derecho a tener gusto a tomate. En nuestro caso es una forma de vida y de lucha y de resistencia. Porque no podemos aceptar comer de otra manera que no sea sin venenos. Si tiene veneno, no es alimento. Esa es una consigna que está ahora en boga acá en Argentina. Dicus нав precipitó. Pers다o a tomates. Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.